Hola, en este vídeo queríamos comunicaros que la Asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja, más conocida como ASUR, ha recibido recientemente el premio ABC Solidario 2020 en su modalidad voluntariado universitario. Este galardón reconoce la labor de apoyo escolar a menores en desventaja educativa que venimos desempeñando desde hace muchos años en centros de enseñanza pública de Logroño. En el curso 2019-2020, ASUR ha alcanzado quizá la cifra más alta de voluntarios de su historia, una historia que se remonta a casi 25 años. En efecto, este curso, más de 150 estudiantes procedentes sobre todo de los grados de educación infantil, primaria y de trabajo social, aunque también de otros grados como derecho, estudios ingleses, geografía, historia, química y GADE han colaborado en los diversos proyectos. Este hecho muestra una creciente diversificación en los estudios, en las titulaciones a las que se escriben nuestros voluntarios. A lo largo de casi 25 años que dura la vida de ASUR, más de 2.000 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Rioja, obviamente, han formado parte de esta red de voluntariado. En este tiempo hemos impulsado la participación de la comunidad universitaria en diversos proyectos solidarios, a través de una acción social voluntaria y en 2011 recibimos un galardón importante también concedido por el diario La Rioja, llamado Un alma solidaria. Es importante reivindicar el papel insustituible del voluntariado como un gran valor social, como un acto de participación ciudadana, que aporta un valor añadido a la sociedad. Y por eso también es necesario reconocer la implicación del colectivo universitario. No cabe duda de que uno de los valores que la universidad debería promover es el de la acción social, la acción solidaria y la interrelación con la sociedad en su conjunto. Por tanto, estamos orgullosos de que ASUR haya recibido este reconocimiento y eso nos ayuda a seguir avanzando y a seguir dedicando nuestro tiempo voluntariamente, desinteresadamente, para hacer labores que puedan tener una repercusión en la sociedad. Muchas gracias. ASUR, Ayuda Social Universitaria de La Rioja, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con el voluntariado universitario en el ámbito de la Universidad de La Rioja. Nos ha conseguido recientemente el premio de ABC Solidario en la categoría de voluntariado universitario, en su decimosexta edición de galardones del ABC. Durante este curso 2019-2020, nuestro voluntariado ha participado en el programa de acompañamiento a menores en desventaja educativa, en diferentes centros educativos de Logroño, como Caballero de la Rosa, General Espartero, Duquesa de la Victoria o los institutos Comercio o Batera del Clavijo. Además, ha participado en las comunidades de aprendizaje de Caballero de la Rosa, en proyectos propios como es el Cofre de los Sueños o en los campos de dar bautismo. El proyecto más relevante de ASUR es el acompañamiento a menores en desventaja educativa por cualquier razón. Este proyecto se realiza en varios centros de Logroño educativos, tanto colegios como institutos. Asimismo, ASUR también moviliza y forma a más de un centenar de alumnos de la Universidad de La Rioja, que realizan este apoyo educativo en su acción solidaria con menores en situación de vulnerabilidad entre 5 y 15 años. Durante esta etapa de confinamiento, el voluntariado no ha parado y se ha tenido que adaptar a la modalidad online. Así ha prestado apoyo en diferentes modalidades, por ejemplo, en Logroño comunitario, o se ha creado un grupo de apoyo digital liderado por la Comisión de Infancia Juventud del ICI, en el que se han hecho vídeos tutoriales para que las familias que no han utilizado nunca una tablet sepan cómo entrar en el blog del coli y descargarse los deberes de los hijos. Esperamos que se pueda retomar el voluntariado de manera presencial el siguiente año y si no, seguiremos con esta modalidad. Asimismo, nosotras queremos realizar un campus urbano, como ya venimos realizando años atrás, con los niños y niñas a los que hemos atendido durante el curso y con las medidas oportunas.